¿Qué tal gente Youtube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es Samsung ya tiene listo el amanecimiento UFC 4.0 Memoria al doble de rápido para móviles del futuro Vamos con el intro y comenzamos Después de UFC 3.1 Llega UFC 4.0 Una vez más Samsung se ha posicionado como pionero en la nueva generación estándar de almacenamiento La compañía ha anunciado tener listo la primera solución de almacenamiento UFC 4.0 de alto riesgo La fabricación masiva de este tipo de móviles llegará algo más tarde El estándar UFC 4.0 traerá una velocidad de lectura sin precedente a las memorias de móviles siendo especialmente útil para poder seguir el ritmo de la conectividad 5G y en aplicaciones que requieran de un gran flujo de datos como la realidad como la realidad aumentada cada uno a dos años el estándar de almacenamiento UFC 4.0 da un salto de versión que en que en prácticamente todas las ocasiones va parejo de un salto de velocidad la última gran versión fue UFC 3.0 2018 que subía dramáticamente el ancho de banda por canal hasta 1.450 MB por segundo 2.900 MB por segundo en total y fue renovado dos años más tarde con UFC 3.1 ahora Samsung da un nuevo salto directo a UFC 4.0 que llega con el beneplácito de Jether la asociación de memoria de estado sólido previsiblemente tenemos un nuevo salto de velocidad con ancho de banda por canal 23,2 GB por segundo 2,875 MB el doble de rápido que la memoria UFC 3.1 este ancho de banda es extraunido al controlador VNAM de séptima generación de Samsung permite este chip de memoria lograr una velocidad de lectura secuencial de hasta 4200 MB por segundo y de escritura hasta 2800 MB por segundo como comparación la velocidad de la lectura UFC 3.1 es de hasta 2100 MB por segundo y 1200 MB por segundo para la escritura mayor velocidad de especial utilidad en los móviles 5G y cualquier otro tipo de aplicación que requiere un gran flujo de datos incluyendo aplicaciones en calidad aumentada calidad virtual y aplicaciones automotrices las memorias UFS 4.7 ayudadas por Samsung tienen otras ventadas la eficiencia energética también mejora siendo un 41% más eficiente de la generación anterior y mantiene un diseño reducido de 11 por 13 por 1 milímetro llegando hasta el terabyte de capacidad todavía tendremos que esperar para verlas en los dispositivos Samsung comenzarán por su producción en masa a partir del tercer metro del año por lo que no lo veremos en los móviles antes de esto bueno esto fue todo para que te guste suscribirte para darle like y seguir creciendo nuestro canal